Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor, derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Misterio, el Amanecer de la Esperanza, presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre, para consolar tu vida. Nos sentimos muy honrados de ser instrumentos de bendición para tu vida, y para tu casa. Dios es bueno, nosotros creemos en la providencia de Dios, y si el Señor te ha conectado con nosotros, es porque tiene un propósito, y porque Él cuida de tu edificación. Nosotros, tus hermanos del Ministerio del Amanecer de la Esperanza, te saludamos cariñosamente, en el nombre de Jesucristo, y oramos al Señor que use su palabra, que va a ser predicada a continuación para bendecir tu vida. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Que el Señor sea contigo y con nosotros. Amén. Amados, vamos a la porción bíblica. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 23, los versículos 35 y 36, dice así, la bendita palabra de Dios. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto te has olvidado de mí, y me has echado tras tus espaldas, por eso lleva tú también tu lujuria y tus fornicaciones. Y me dijo Jehová, hijo de hombre, no juzgarás tú a Ola y a Oliva, y les denunciarás sus abominaciones. Estos dos nombres representan los dos reinos de Israel, el reino de Efraín que estaba en el norte, las diez tribus, el reino de Judá que estaba en el sur, formado por dos tribus, teniendo como capital a Jerusalén. Ya hemos hablado bastante de esos dos pueblos. Hace meses estamos predicando acerca de la dispersión, porque entendemos que lo que estamos viviendo en esta pandemia no es una casualidad, no es algo fortuito, aunque pueden haber factores naturales. El virus ha habido siempre en el mundo y pandemias también. Pero nosotros sabemos que Dios es soberano, que tiene un control, tiene autoridad sobre todo lo que sucede en la tierra. Y si Jesús dijo que no cae una hoja de un árbol, que no lo sepa el Señor, y aún dice que los cabellos de nuestra cabeza están todos contados. Eso ilustra que nuestro Dios minuciosamente conoce todo lo que sucede y Él gobierna en los cielos y en la tierra. Esta pandemia en esta iglesia fue profetizada por el Señor hace como cuatro años y lo reiteró, no solamente una vez, sino muchas veces. Dios dijo que venía una 9-11 para las naciones, dijo que iba a postrar a los reyes de la tierra, que los iba a turbar. Estamos seleccionando esas profecías para ponerlas en el internet, para que ustedes permanezcan ahí como un testimonio de que Dios habló. Ahora, el Señor quiere que nosotros entendamos por qué estamos viviendo esta situación. El hecho de que Dios haya sacado a las iglesias del mundo entero, de los lugares de adoración, y nos haya confinado en nuestras casas, como sucedió a nosotros por cuatro meses más o menos, hay todavía iglesias en el mundo, iglesias hermanas que no han podido congregarse todavía por la situación, la crisis del coronavirus. Nosotros, como Dios lo anunció, pues entendemos que Dios tiene un propósito. Tiempo antes, años antes, Dios habló de que iba a producir quebrantamiento en nosotros y también en la tierra. Y lo hemos visto, Dios está quebrantando. Dios también dijo que esta situación iba a producir un efecto dominó. Una cosa, otra cosa. La verdad que este ha sido un año muy, muy difícil y complicado. Y hay rebrotes y no sabemos en realidad si se va a complicar. Estamos orando a Dios para que eso no suceda. Yo soy de los profetas que cuando profetizo algo oro para que no ocurra. Prefiero que me llamen profeta falso y no que la gente sufra porque yo proclame algo. Hay quienes se alegran cuando proclaman algo y se cumple. Pero yo no quiero que se cumpla. Le estoy orando a Dios, ya termina con todo esto. Pero Dios no entristece voluntariamente a los hijos de los hombres, dice Él en el libro de Lamentaciones. Cuando el Señor entristece es porque es absolutamente necesario. La Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Nosotros somos responsables por nuestros hechos. Aunque nuestros hechos sean pecaminosos, no respondan a la obediencia al Señor, Dios se vale de nuestras debilidades para cumplir su propósito. Lo vemos aquí, estamos estudiando el capítulo 31 o ahora del libro del profeta Jeremías. Vamos a ir allá un poquito para seguir añadiendo. A ver lo que el Señor nos dice en el día de hoy, Jeremías capítulo 31. Es un capítulo muy importante, muy citado. Y que haya sido escrito por un hombre como Jeremías, que si conocemos el contexto, fue un hombre muy atacado, sufrió mucha oposición, porque tuvo que predicar a un pueblo muy, muy rebelde. Pero es interesante cuando usted estudia el Antiguo Testamento y lee los escritos de los profetas, usted no tiene duda de que Dios habla o hablaba por ellos. Porque muchas veces su tono era reprensivo, era un tono fuerte, confrontativo, a veces con palabras muy, muy duras. Y de momento cambiaban de tono. Abruptamente cambiaban de tono. Y decía, pero es aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales restauraré a mi pueblo, perdonaré a mi pueblo, te daré un nuevo corazón. En fin, es interesante ver el conflicto de Dios como Padre. Dios tiene un conflicto. Hay muchos textos en el Antiguo Testamento, especialmente en el Libro de los Jueces, que nos expresan el sentir de Dios como Padre. Dios sumía a su pueblo a sufrimiento, a dolor, a crisis, por su extravío, por sus pecados. Pero cuando ellos clamaban a Él y se arrepentían y se humillaban, ahí estaba el Señor, siempre suscitaba un libertador y libraba a su pueblo. Y varias veces hay expresiones como esta. Dios dice, y dice, y Jehová se afligía con su pueblo. Y se afligió Jehová al oír el clamor de su pueblo. Dios se aflige cuando nos tiene que afligir, porque Él es Padre. Yo soy Padre. Y créanme que yo, cuando tenía que disciplinar a mis hijos, yo sufría más que ellos. Mi esposa me decía, ponte fuerte. Y decía que es muy difícil verlos llorar y yo quedarme como que no pasa nada. Naturalmente, yo entendía que la disciplina era necesaria para su corrección y la guianza, pero no era que lo hacía como una venganza o que no me importaba. Y yo soy un Padre humano, natural, imperfecto. ¿Cuánto más el Padre celestial? Tenemos que conocer a Dios. Y Dios se revela en las Escrituras. Dios es bueno. Eso no es un dicho, un eslogan. Dios es bueno. Dios es compasivo. Él se aira por un tiempo, pero su misericordia dura toda la vida. Este trato de Dios con Efraín, Efraín es el nombre que la Biblia le da al Reino del Norte en Israel, a las diez tribus. Y ustedes saben que Dios consuela a Raquel para no leer todo el capítulo. Raquel llora. Vamos a comenzar a leer otra vez desde el versículo 15. Es bueno para continuar. Dice así, así ha dicho Jehová. Estoy leyendo en Jeremías 31, 15. Voz oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel, que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Así ha dicho Jehová, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Volverán es porque fueron dispersos por las naciones. Esperanza hay también para tu porvenir. Esperanza para tu porvenir. El último estado de nosotros, del pueblo de Dios, siempre es mejor que el primero. Dios aflige, pero luego asiste, ayuda y se glorifica en nuestras vidas. Escuchando oído a Efraín que se lamentaba, me azotaste, fui castigado como novillo indómito. En otras palabras, como un animal que se resiste a llevar el yugo. Así yo fui. Y el amo lo golpea como Balaam golpeaba a la asna. Así él expresa que Dios lo azotó. Y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová, mi Dios. Mis amados, que Efraín hable así a Dios, es porque el Espíritu Santo hizo una obra muy especial en él. Porque cuando usted lee en la narrativa de los libros históricos, la historia del Reino del Norte, de las diez tribus, es algo asombroso que en doscientos y más años no hubo un solo rey que sirviera a Dios. Se extraviaron totalmente. Porque su primer rey, que fue Jeroboán, hizo dos altares, uno en Dan, en la parte norte, y otro en la parte sur, en Betel. Y lo hizo a propósito para que las diez tribus no fueran a adorar a Jerusalén, al reino de David. Tenían temor y por eso hizo los dos becerros. Y desde ahí en adelante comenzó la idolatría, terrible idolatría en el reino del norte. Efraín tenía un corazón totalmente desviado, rebelde. De hecho, cuando en el año 722 los asirios invadieron y destruyeron a Samaria, que era la capital del Reino del Norte, y se llevaron cautivos a las diez tribus, quedó un remanente. Y ese remanente fue mezclado con otros pueblos que los asirios trajeron. Tenían la política de mezclar a los pueblos para debilitarlos. Y ese remanente que quedó, pasaron unos años, una década, dos décadas, y Ezequías fue usado por Dios para traer un poderoso avivamiento a Judá. Y él hizo la famosa Pascua aquella y mandó correos a esas remanentes por esas tribus, Fabulón, Neftalí, en el norte, Dan, para que vinieran a adorar a Dios. Y dice que se burlaban de los correos que enviaron. Así estaban. Eso es después de que sufrieron el castigo de Dios. Se burlaban. Naturalmente hubo miles de ellos que fueron a Jerusalén a adorar y respondieron al llamado del rey Ezequías. Pero eso revela el corazón duro y ostinado. Como él menciona aquí, me castigaste como un animal indómito. Que salga del corazón diciéndole a Dios, reconociendo que él se merecía el castigo. Que eso es lo primero que uno siente cuando uno siente arrepentimiento. Uno no se excusa. Uno reconoce. El arrepentimiento, no solamente en el Nuevo Testamento, es obra del Espíritu Santo, también en el Antiguo Testamento. El hombre por sí mismo, amados, no puede buscar a Dios. Tú no puedes buscar a Dios por ti mismo. Nuestra mente es ese continuo al mal. No hay hombre que haga el bien y nunca peque. Estamos dañados, enfermos, desde la cabeza hasta los pies. Toda tendencia, todo pensamiento del hombre es continuo al mal. Así como sucedió en el tiempo del diluvio. Así es la mente del hombre. Aunque los humanistas digan que el hombre puede hacer algo bueno, el hombre por sí mismo no puede hacer nada bueno. Hay cosas que son humanas, que son humanas y que pueden parecer amor o compasión, pero es simplemente emociones, porque solamente el Espíritu de Dios puede producir algo elevado en el hombre. Así que nadie se arrepiente por su propia iniciativa. El arrepentimiento es el resultado de un toque del Espíritu Santo. Y Efraín, que era, esto va a acontecer al final de los días, Efraín se volverá a Dios. Aunque hay miles en la historia de los de Efraín que han regresado y se vieron a Dios cuando hubo en el tiempo de la restauración de Judá y de esos avivamientos como el de Sequías. Pero en general, la profecía es para los últimos días. Pero esto nos ilustra a nosotros, mis amados, lo que está sucediendo, porque Efraín fue esparcido por las naciones y nosotros estamos aplicando la experiencia de Efraín y de Judá para sustraer enseñanzas para nuestras vidas. Así que debemos estar atentos y mientras Dios expone la palabra, aplicar también a nuestras vidas. No sé, no sé hasta dónde alcanzará Dios su propósito con esto. Porque Dios, mis amados, toca los corazones. Como dice el testigo fiel en el Apocalipsis capítulo 3, en el mensaje a la iglesia de la Odisea, yo toco y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Ese texto se usa mucho para hablar de evangelismo, pero allí no está hablando de evangelismo, allí no le está hablando a los pecadores, allí está hablando a la iglesia, a la iglesia de la Odisea, una iglesia conformista, una iglesia autosuficiente, una iglesia que había caído en el peor estado espiritual y es no sentir necesidad. Como he dicho, la mayor necesidad, la mayor necesidad no es la necesidad misma, sino no sentir necesidad. Ese es el peor estado espiritual y ese estado espiritual es un proceso, un proceso de descuido, un proceso de ir dando las espaldas a Dios, que fue lo que pasó con Judá y con Efraín. Es un proceso lento, nadie llega a ese estado en un solo día, es un proceso. Por eso es que debiéramos estar siempre en comunión con Dios amados, venir a los cultos, no descuidarnos. Yo, ahora mismo, estamos divididos nosotros, adorando en tres lugares, incluyendo a los hermanos de New Jersey. Tenemos una máscara en la cara, casi todos, y es muy difícil saber quién está aquí y quién no está aquí. Los pastores tenemos problemas para saber quién se ha debilitado, no lo sabemos. Desde que esto comenzó, el Señor dijo que muchos no iban a regresar y yo no digo esto porque me gusta decirlo, ningún pastor quiere que nadie se vaya de la iglesia. Queremos que vengan otros pero que no se vaya nadie. Pero yo no soy responsable de lo que veo, yo digo lo que veo como profeta en mi espíritu y no es la primera vez que sucede esto. ha sucedido varias veces. Un mensaje profético hace unos años estaba aplicando el mensaje eufóricamente diciendo cosas muy lindas de que iban a suceder, cosas muy positivas y me pasó lo contrario que a los profetas. Dejé de decir cosas positivas y me paré y el espíritu me dijo mira, dile a cada uno que mira a su alrededor. No sé si se acuerdan y una instrucción de Dios y los hermanos comenzaron a mirar. Mira a los hermanos que están a tu alrededor. Muchos cuando termine el año no lo vas a ver y otros van a estar ocupando sus lugares. A mí se me olvidó el mensaje y como en noviembre por allá hay un hermano que me dijo usted ató a la iglesia porque mire, mire pastor, usted lo dijo y mire se cumplió. Usted ató a la iglesia. No, yo no, yo simplemente dije lo que yo vi y en noviembre yo no me acordaba. Cuando llegó el 31 y prediqué el mensaje del otro año y estaba exponiendo el mensaje tampoco me acordaba y el espíritu me lo recordó que miren ahora y era asombroso. Así que yo veo y yo vi que cuando termina la pandemia es como cuando termina una guerra muchos no van a estar. no significa algunos se van a ir a otras iglesias se van a mudar pero hay otros que van a descuidarse pero la pregunta mía es nosotros los que estamos acá los que siempre estamos asistiendo a los cultos que aparentemente no nos hemos descuidado por lo menos hemos participado y hemos contribuido con el Espíritu Santo para alimentar nuestra vida espiritual nosotros amados estamos logrando el propósito de Dios Dios habla y Dios sigue hablando y Dios sigue aplicando el mensaje me paro a aplicar el mensaje aún aunque estoy en el proceso de estudio porque el Espíritu Santo quiere aplicar la palabra para que nosotros nos identifiquemos con Efraín con Judá porque el mismo suceso que ellos vivieron las mismas cosas que experimentaron eso es lo que nosotros estamos viviendo en este momento muy parecido Dios tuvo misericordia de nosotros y solamente por cuatro meses estuvimos separados y ahora nos dio un lugar amplio es misericordia y lo hizo en un tiempo muy difícil muy complicado negar que Dios hizo esto es ser incrédulo aunque yo sé que esto no estaba por lo menos ahora sabemos que habían hermanos que hablaron de que Dios iba a hacer algo en el norte pero eso estaba olvidado ahora estamos entendiendo muchas cosas que no entendíamos antes pero es algo que todos sabemos nadie se puede convertir por sí mismo el arrepentimiento es una obra del Espíritu Santo Efraín le pide a Dios aquí y le dice arrepiente arrepiénteme y seré convertido porque tú porque tú eres Jehová mi Dios y pide arrepentimiento ¿creen ustedes que alguien pide arrepentimiento si no si no si no ha sido convencido por Dios es imposible es imposible en el llamado del Señor a la iglesia de la odisea yo veo ilustrado lo que es el proceso de una conversión el Señor toca y llama en realidad el arrepentimiento es una respuesta al llamado de Dios al llamado del Espíritu Santo ¿cuántos escuchamos la voz de Dios y la hemos escuchado muchas veces somos expuestos a la palabra de Dios como sucede en casas en casas en hogares cristianos donde hay muchos hijos y a todos se les da la misma dieta el conocimiento de Dios pero solamente algunos siguen al Señor otros no y a veces los padres se culpan como que ellos son responsables y algunos son tan injustos que culpan a los padres y piensan que si un hijo se extravía la culpa no es el papá pero bíblicamente es un error craso todo el mundo es responsable delante de Dios mis amados hay quienes teniendo padres ejemplares y teniendo la palabra y teniendo un ambiente hermoso precioso aun así no siguen al Señor como el hijo pródigo no siguió al Señor eso no es algo automático usted no puede fabricar un cristiano ni siquiera usted mismo se puede hacer cristiano es una obra del Espíritu Santo por eso es usted es bienaventurado Jesús dijo bienaventurados sois reyes y profetas quisieron ver las cosas que ustedes ven y no las vieron son bienaventurados muchos quisieron ver el ministerio de Cristo bienaventurados vuestros ojos porque ven bienaventurados vuestros oídos porque oyen bienaventurados los corazones que entienden es una bienaventuranza entender es una bienaventuranza una dicha ser atraídos hacia Dios hacia el corazón de Dios Dios es padre Dios llama Dios insiste en llamar Él toca la puerta Él no violenta la puerta y aquí lo que pasó con Efraín es lo que pasa con cada persona con los inconversos cuando el Señor los llama a salvación pero también los creyentes cuando se extravían o andan por un camino extraviado ya hemos dicho que la dispersión no necesariamente es ser como el caso de Judá y de Efraín ser trasladados a otros lugares como ellos que fueron de la tierra de Palestina a Babilonia como el caso de Judá y a todas las naciones como el caso de las 10 tribus hemos estudiado que la dispersión es un traslado del corazón como dice ahí cuando el corazón le da la espalda a Dios cuando el corazón se aparta de Dios todos los mensajes que hemos estudiado y aquellos que aún no hemos estudiado comenzando desde Deuteronomio capítulo 4 que fue el primer texto que leímos por varias semanas Dios dice lo mismo y aquí vienen los días que ustedes se van a extraviar y cuando ustedes lo hagan yo los llevaré los enviaré a los confines de la tierra pero se allá en los confines de la tierra ustedes claman a mí y se vuelven a mí yo los volveré a traer a la tierra dice el Señor y eso está repetido como promesa en todos los pasajes de la Biblia Dios no cambia la historia de Dios con su pueblo es repetitiva porque Dios no cambia y nosotros si cambiamos y mientras nosotros seguimos cambiando Él sigue siendo el mismo y mientras nosotros nos extraviamos Él anda en pos de nosotros como hemos dicho como hemos dicho Dios al principio decía me diste la espalda y no el rostro o sea me diste la espalda y no el rostro dale el rostro e ir de frente a Él seguirlo en otras palabras obedecerle tener relación con Él darle la espalda es apartarse de los caminos de Dios Dios dice como tú lo hiciste yo también lo hice de una manera como esposo usando porque eso lo hemos estudiado Dios como esposo en el pacto le dice al pueblo yo seré tu Dios y tú y tú serás mi hijo tu marido es el santo de Israel aquí están las dos mujeres los dos reinos dice Dios a las dos hermanas que Dios se desposó con las dos y hemos estudiado todo eso lo estoy repitiendo por el Espíritu para ser conducido al pensamiento de Dios en este día y que a través de la repetición el Espíritu Santo obre en nosotros y nos haga entender y el que no ha captado ahora luz le resplandezca y rayos de la gloria de Dios traspasen los corazones y haya iluminación en la parte escondida de nuestro ser porque los pensamientos de Dios para con nosotros hermanos son pensamientos de bien y no de mal es impresionante el amor de Dios es incomprensible el amor de Dios no es que queremos halagar a Dios no es que es verdad que Dios es bueno lo que hemos caminado con Él por muchos años y hemos visto su paciencia su misericordia como pasa por alto como no nos trata de acuerdo a nuestras iniquidades y maldades tenemos que caer a sus pies mis amados y si hay algo que Dios usa muchas veces más que su voz es su amor Él toca y ama pero muchas veces no toca no se oye su voz audible sino que nos manifiesta su amor incondicional ese amor ostinado de Dios ese amor incansable ese amor incondicional y somos conmovidos yo sé que ustedes han vivido esa experiencia yo la he vivido muchas veces en más de 50 años sirviendo al Señor que Dios me trate como fiel cuando yo me siento infiel cuando yo lloro mis debilidades y veo a Dios diciéndome que llamándome hijo fiel cuando yo sé que no lo soy pero Él no me mira como yo soy sino como como yo soy en Cristo como Él quiere verme porque Él quiere verme en Cristo para que no se vea la vergüenza de mi desnudez y muchas veces Dios usa su amor para regresarnos a Él otras veces usa el quebrantamiento como estamos estudiando como pasó aquí con Efraín me azotaste dice Efraín y Dios usa el dolor el quebrantamiento para regresarnos a Él porque pasa algo cuando nosotros andamos extraviados en nuestros propios caminos nuestros pensamientos están oscurecidos por la obstinación y como andamos muy concentrados en nosotros mismos buscando lo nuestro y no lo que es del Señor tratando de cristalizar nuestros sueños muchas veces son cosas positivas estudiar graduarme tener una casa tener un auto casarme y cosas que son parte de la vida en otras ocasiones pues nos vamos a los vicios nos vamos a caminos extraviados a cosas que no agradan al Señor andamos en nuestros propios caminos ya sea caminos aparentemente positivos o caminos pues estamos convencidos que son malos delante de Dios pero el resultado es el mismo estamos concentrados en nosotros mismos y como andamos siguiendo otras cosas estamos dando las espaldas a Dios y como hemos ilustrado Dios anda detrás de nosotros diciendo diciendo este es el camino andar por él como hemos estudiado detrás de nosotros siempre llamando Dios tiene que vaciarnos de nosotros mismos tiene que desanimarnos de nosotros mismos tiene que convencernos que el camino que vamos es un camino de muerte y siempre que lo hace lo hace por misericordia gloria a Dios que siempre interviene cuando ya vamos a caer en el abismo cuando vamos hacia el precipicio ahí está el Señor se pone en el frente y ya no anda detrás o hablándonos sino que se pone en el frente para evitar nuestra caída Dios es bueno y su misericordia es para siempre bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová amén amén por eso el cristiano maduro da gracias a Dios por el quebrantamiento me afligiste dice aquí me quebrantaste me azotaste y después viene la oración conviérteme yo seré convertido he meditado he meditado y aunque tengo un mensaje yo no sé si voy a llegar donde donde creo que pensaba llegar como ha pasado en las últimas semanas pero si Dios no está interesado en llegar yo tampoco quiero llegar porque Dios se está deteniendo en algo que para él es importante y es la obra extraña del quebrantamiento porque lo usa y aunque ustedes han escuchado tantos mensajes acerca del quebrantamiento y quizás no estemos diciendo nada nuevo pero lo que Dios dice hoy aunque lo haya dicho ayer siempre sigue siendo nuevo sigue siendo nuevo porque es es una es una necesidad nueva la nuestra aunque es necesidad vieja en otras palabras como nuestros actos son repetitivos las exhortaciones de la misma manera son también repetitivas eso es lo que estoy diciendo que Dios no cambia pero nosotros si cambiamos y como Dios no cambia siempre vive detrás de nosotros y la historia se repite ustedes lo ven en el trato de Dios con Israel es una historia repetida Israel se revela Israel se extravía Dios sale en busca de Israel Dios aflía a Israel para que Israel sienta necesidad de él cuando se termina nuestro mundo entonces podemos ver y desear y apetecer el de Dios y Dios a través del quebrantamiento derrumba nuestro mundo Dios destruye lo que hemos edificado y cuando digo que hemos edificado muchas veces cosas positivas muchas veces cosas negativas pero todo lo que nos aparte de Dios todo lo que nos aparte de Dios es un obstáculo y Dios lo va a quitar porque tú eres muy importante para Dios el amor de Dios puede ser puede parecer ser un amor posesivo porque Dios insiste de hecho algunos interpretan así pero si ustedes ven es un amor perfecto y maduro porque muchas veces Dios se aparta y guarda silencio y nos deja a la suerte de nuestro extravío no es como los padres consentidos que viven encima de sus hijos tratando tratando de evitarles las caídas y el dolor Dios sabe que eso no es bueno Dios respeta relativamente nuestra libertad y nos deja en libertad hasta que llegue el peligro cuando llegue el peligro nos deja vivir las experiencias negativas frustrantes y dolorosas y luego él se convierte en el héroe interviniendo y mostrarnos su amor incondicional y viendo su amor decimos como Efraín me vuelvo a ti arrepiénteme y dame un nuevo corazón esa es la obra del Espíritu Santo como hemos como hemos dicho nadie viene a Dios y no lo necesita el hijo pródigo no no vino a Dios no vino al Padre porque lo porque lo amaba si lo hubiese amado no se va de la casa si se hubiese amado no malgasta los bienes viviendo perdidamente cuando le faltó cuando malgastó con rameras todo lo que tenía aún su fuerza todas sus posibilidades y fue a buscar ayuda en los humanos y los humanos le dieron lo que podían darle una pocilga y comida de cerdos entonces volvió en sí a la palabra perdón de que lo repita pero el Espíritu lo trae de nuevo volver en sí es la necesidad la que te hace es reflexionar reflexionar cuántas veces dice Dios estudiar mirar vuestros caminos miremos hacia dónde vamos muchas veces no importa las veces que Dios lo diga seguimos extraviados tiene que haber tiene que haber fracasos tiene que haber dolor tiene que acabarse nuestro mundo tiene 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 que suceder que nuestros sueños se conviertan en pesadillas para que nos demos cuenta que hemos dejado a nuestro padre hemos dejado lo más importante yo me siento aquí como el que está en un sueño porque digo cómo es posible que Dios le esté hablando a la iglesia como si estuviera hablando a los inconversos para que se conviertan a él porque se hace necesario que Dios dure meses hablándonos a nosotros que nos ha hablado por tantos años de una manera tan sublime tan elevada con tanta revelación con una insistencia indecible sin cambiar el tema por meses de que nos volvamos a él yo creo que la conducta de Dios amerita de que nosotros reflexionemos porque no es una casualidad no hay ni siquiera la intención de Dios de cambiar el tema los jueves no se está hablando de la verdad porque quiere justamente que nos escudriñemos a nosotros mismos allá donde donde comienzan y nacen y se gestan las intenciones si se dan cuenta acá la esperanza de los dispersos de los exiliados de los que fueron sacados desarraigados de la presencia del Señor su esperanza es volverse a Dios y no se vuelven a Dios y su corazón no se vuelve a Dios y Efraín que era ciego por más de 200 años y que está esparcido por las naciones y se ha mezclado con los pueblos y que esta profecía es para los últimos días pero que Dios le está aplicando ahora a nosotros para que nos veamos en el espejo de la experiencia de Efraín que es el colmo del extravío fue la oveja negra de la casa de Jacob pero los hijos de Dios no se pierden los hijos de Dios se extravían pero no se pierden una cosa es estar extraviado y otra cosa es estar perdido el hijo pródigo estaba extraviado no perdido podemos vivir una condición perdida Dios nos salva de nuestros pecados no en nuestros pecados que yo dije Dios nos salva de nuestros pecados no estando en nuestros pecados el hijo pródigo al salir de la casa y dejar al padre e irse a una provincia apartada a vivir perdidamente estaba viviendo en una condición perdida él estaba perdido era un hijo del padre y estaba perdido estaba viviendo en una condición perdida Dios el padre no aprobaba su conducta pero trabajó para regresarlo si ustedes si tomamos como ilustración esa parábola nos daremos cuenta que el padre no salió de la casa el padre no salió a buscar al hijo cuando el hijo decidió irse insistió para que no se fuera pero el hijo estaba tan convencido de que podía ser independiente y vivir sin el padre menospreció al padre menospreció la casa y se llevó la herencia para malgastarla pero cuando estaba extraviado el padre no fue a buscarlo porque el padre como padre maduro sabía que su fracaso le iba a mostrar que había tomado una decisión equivocada al abandonar a su padre y a la casa en esta ocasión el señor decidió dejar que las cosas acontezcan entonces la biblia narra y dice que cuando todo lo hubo malgastado viviendo con rameras comenzó a faltarle diga necesidad entonces fue acercándose a la casa del padre comenzó a buscar ayuda y la consiguió pero que ayuda una pocilga con comida de cerdos ahí está Dios produciendo necesidad si hay una cosa que el espíritu ha insistido cuando inquiero en este proceso de más de más de un año le digo Dios mío que quieres alcanzar y me repite lo mismo estoy produciendo necesidad de mí mi pueblo está muy entretenido con los afanes de este mundo los engaños de las riquezas y las demás cosas hay mucho entretenimiento estamos muy entretenidos amados muy sumergidos la vida moderna es cautivante vivimos en una ciudad que como como dice la biblia de la tierra de la tierra de los cananeos que es absorbía a los moradores nos bebe esta esta el mundo hoy nos absorbe nos bebe hay una fuerza centrífuga que nos atrae porque está en armonía con nuestra naturaleza caída y nos apela la iglesia ha recorrido un camino de extravío como Israel en su historia pasada pero la la ley espiritual y natural dice que de acuerdo a la distancia de nuestro extravío es la distancia que tenemos que recorrer para regresar a Dios si usted se extravía para poner un ejemplo cien mil millas pues es el mismo camino que usted tiene que recorrer a lo inverso para regresar Dios dejó que la necesidad atrajera y trajera al hijo pródigo es una ilustración y a mí me llama la atención porque el espíritu está guiando mis pensamientos que hay una diferencia entre el hijo pródigo y la iglesia de la odisea el hijo pródigo tuvo que regresar a la casa porque decidió irse de la casa y Dios usó la necesidad y la necesidad lo llevó al quebrantamiento a la aflicción y eso lo hizo volver en él reflexionar y volver al padre la iglesia de la odisea estaba tan perdida oiganlo bien la iglesia de la odisea estaba tan perdida que la única manera la única comparación es la ilustración de Jesús en el contexto de Lucas 15 antes de la parábola del hijo pródigo que habló de la drama perdida que se perdió en la propia casa como se perdió la propia casa no hubo que recorrer mucho espacio para buscarla estaba en la propia casa la mujer limpió la alfombra se metió debajo de la cama y debajo de los muebles y buscó hasta encontrar la moneda estaba en la propia casa no había que buscarla lejos estaba allí mismo pero si ustedes se comparan al hijo que se fue con el hijo que se quedó se van a dar cuenta que aunque ambos estaban perdidos el que estaba más perdido era que estaba en la casa si ustedes estudian el contexto se van a dar cuenta que eso es lo que Jesús quiso decir el capítulo comienza diciendo que a Jesús lo criticaban porque él aceptaba a los publicanos pecadores y él expuso tres parábolas hablé de eso la semana pasada un hombre tenía cien ovejas quien que tiene cien ovejas y se le pierde una no sal no deja las 99 y sale a buscar la que se perdió fue la primera parábola seguidamente una mujer tenía diez monedas diez deratma y se le perdió uno y viró toda la casa hasta que la encontró y habló de la parábola de un hijo que se queda en la casa y otro que se va de la casa ambos estaban perdidos los publicanos estaban perdidos y los fariseos estaban perdidos los fariseos leyendo la biblia estudiando las escrituras colando el mosquito tragándose el camello exigentes con las minucias en la propia casa como es posible que se necesite más esfuerzo para salvar a alguien que está en la propia casa que salvar a alguien que se ha ido lejos Dios lo salva a ambos pero yo veo a la iglesia de la odisea como esa dracma perdida y el testigo fiel tuvo que venir a la puerta de su casa decirle ábreme ábreme Jesús dijo en Juan 10 yo soy la puerta yo soy el buen pastor yo soy la puerta el que por mi entrare será salvo ahora la pregunta mía es como Jesús siendo la puerta está en la puerta tocando para que se le abra cuando él dice que el portero me abre dice Juan 10 el portero me abre abre el pastor el portero para que entre y la iglesia de la odisea tiene que tocarle y tocarle a ver si abre que hace el testigo fiel en la puerta tocando y tocando saben ustedes eso está ilustrado en estas dos mujeres Efraín nunca hizo algo bueno en 200 años pero Judá hizo muchas cosas buenas y Dios dice que me lo haga Efraín yo lo entiendo pero que tú Judá tú me hagas eso porque era la casa de David porque había tenido un trato especial porque aunque hubo reyes malos extraviados que no siguieron el consejo y la guianza el testimonio de su padre David hubo otros tantos que si siguieron a Dios como Ezequías y Josías hicieron poderosos avivamientos para traer al pueblo a Dios pero entre estas dos casas fíjense lo siguiente porque el espíritu me está guiando a la revelación aunque dice te enviaré lejos a Babilonia Babilonia quedaba mis amados creo que a 2253 kilómetros que estaba en Eubrates allí pero Efraín fue llevado a todas las naciones Efraín estaba más lejos estaba más lejos Judá estaba más cerca pero para Dios porque no lo esperaba estaba más decepcionado con Judá porque no esperaba eso de Judá la iglesia de la odisea estaba tan perdida que el señor tuvo que ir a tocarle el espíritu me trae un texto a ver si lo conseguimos póngale algo a la biblia y vamos a regresar vengase conmigo a Isaías capítulo 43 así el espíritu me trajo a ver si yo encuentro el texto porque creo que ahí hay que estar dice versículo 1 ahora así dice Jehová creador tuyo Jacob formador tuyo Israel no temas porque yo te redimí te puse nombre mío eres tú cuando pases por las aguas yo estaré contigo si por los ríos no te negarán cuando pases por el fuego no te quemarás ni ya arderá en ti porque yo Jehová Dios tuyo el santo de Israel soy tu salvador a Egipto he dado por tu rescate etiopeia seba por ti porque a mis ojos fuiste de gran estima fuiste honorable yo te amé daré pues hombres por ti naciones por tu vida no temas porque yo estoy contigo escuchen esto del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré diría el norte da acá y al sur no detengas oigan bien Dios está llamando a su pueblo de los cuatro confines de la tierra y le dice al norte diré al norte da aquí a mis hijos le doy un mandamiento al norte que traiga a sus hijos está hablando de los que están esparcidos en el mundo y al sur no te detengas trae de lejos a mis hijos y a mis hijas de los confines de la tierra todos los llamados de mi nombre para la gloria mía los he creado los formé y los hice si ustedes se dan cuenta aquí Dios da mandamiento al norte para que traiga a los hijos y al sur también no te detengas trae de lejos a mis hijos y a los confines todos los llamados de mi nombre noten ustedes dios aquí da mandamiento para que sus hijos vengan pero se se dan cuenta algunos tuvo que salir a buscarlos a los de a los del oriente el señor los llamó a los del occidente el señor salió salió a buscarlos hay quienes yo los llamo y vienen hay quienes tienen tienen que Dios tiene que ir a buscarlos traelos ve a buscarlos de al norte que vengan de al sur que vengan al occidente nosotros somos occidentales tuvo que salir a buscarlos para traerlos hay quienes están tan lejos tan debilitados tan confundidos que Dios tiene que ir a buscar a buscarlos y la iglesia de la odisea tuvo que ir a buscarla yo pregunto donde tú estás tú crees que es suficiente un llamado de Dios o tú necesitas un rescate de Dios what do you need que tú necesitas un llamado de Dios o un rescate de Dios el hijo pródigo vino porque sabía que el padre era bueno dice cuantos jornaleros hay en la casa de mi padre que no tiene necesidad de nada porque el padre los honra y les paga bien si yo regreso allá y le digo a mi padre que me reciba como un empleado voy a estar mejor que en una posilga en otras palabras es saber que su padre era bueno aun con los jornaleros aun con los que no eran sus hijos ni siquiera sus siervos el amor del padre la seguridad de que iba a ser recibido aunque aunque él había propuesto que lo recibieran como como un empleado por el padre ni caso le hizo esa propuesta y él lo sabía así que fue el amor del padre con cuerdas humanas te traje con cuerdas de amor hay quienes yo los trae así la necesidad y los trae voy a regresar a mi Dios yo sé que me ama yo sé que me perdona yo sé que me limpiará y me recibirá y me ungirá y me vestirá y me restaurará yo sé que él es bueno aleluya amén pero Dios conoce a sus hijos y sabe que hay hijos que de la única manera que van a regresar es si él si él va a buscarlos porque ni siquiera tienen fuerza para regresar eres tú de esos como la iglesia de la odisea que tiene que ir él allá y tocarle la puerta e insistir insistir ábreme el tocar una puerta insistentemente ilustra el mensaje dile al norte que me traiga a mis hijos está hablando de la restauración ahí está hablando Isaías aunque 150 años antes de la cautividad está diciendo cómo Dios iba a recoger a los separcidos de ambas casas de Israel y de Judá y él da un decreto al norte y al sur que traigan a los hijos pero a los del occidente Dios los manda a buscar vayan búsquenme a mis hijos tráiganme los cuál es nuestra necesidad amados yo creo que tenemos que orar por las personas que están sufriendo por causa de esta pandemia creo que hay que orar por aquellos que yacen en los hospitales entubados o con oxígeno aquellos que han perdido seres queridos aquellos que han perdido sus trabajos hay que orar hay que orar indiscutiblemente hay que orar hay que comparecerse de ellos somos la iglesia de Cristo somos los intercesores pero mis amados mis amados no nos perdamos el problema de esta pandemia no es natural es un problema espiritual esto no vino esto no vino por casualidad aunque le llamen el virus de China y aunque se haya producido con una intención como algunos piensan en conspiración yo no niego nada de eso simplemente no es lo más importante para mí porque Dios es Dios y hace lo que quiera cuando quiera y usa lo que quiere ya sea que es un accidente en un laboratorio ya sea que es una intención de alguna nación no importa el resultado es como quiera es igual cuando el Señor trajo en el 2001 a los terroristas y hirieron esta nación que Dios dijo que iba a herir de esta nación años antes y vino lo que vino a esta nación inclusive le mandó una carta a Bill Clinton yo se la mandé diciendo que venía esa crisis ahí está la carta un día se la voy a leer y salió él desacreditado como Dios se lo dijo en la carta y vino un año y más después que él salió y Dios se hirió a la nación y como Dios se lo dijo en la carta esta vez no van a decir la madre naturaleza porque siempre que soy a la madre naturaleza o el niño Dios dice en la carta esta vez no se lo van a atribuir a la naturaleza yo no sabía lo que decía pero Dios después me dijo porque la crisis no era natural un terrorismo no es un huracán ni un temblor ni un terremoto no era no era un fenómeno natural pues esto no es un fenómeno natural aquí hay un propósito de Dios escondido sería muy triste que murieran millones de personas en el mundo y que la humanidad los líderes de las naciones y peor la iglesia no entendamos lo que está sucediendo en nuestras narices si no creen a la profecía reciente crean a lo que Jesús dijo que iba a haber plagas en el mundo o nos hemos acostumbrado tanto a las señales de los tiempos que estamos como los judíos que ya nos reaccionamos y seguimos pidiendo pidiendo más señales cuando las señales se cumplen cada día delante de nuestros ojos perdónenme lo que voy a decir yo no creo en arrepentimiento por señales yo creo en arrepentimiento por amor por necesidad de Dios eso de que arrepiéntete que Cristo viene a mí nunca me ha gustado esta predicación porque si Cristo no viene entonces no me voy a arrepentir es como que viene el cuco terrible hemos llegado a lo terrible en la religión al pecador hay que decirle Cristo murió por ti tú necesitas al Señor tú no puedes vivir sin Él la vida sin Él no sirve es vana amén 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 mis amados no es la vida eterna lo que nos lleve llevar a Dios es Dios que nos debe llevar a la vida eterna dar un aplauso al Señor ay San nunca había pensado eso pero estoy inspirado por Dios hoy no es la vida eterna la que te debe llevar a Dios es Dios el que te debe llevar a la vida eterna en otras palabras le decimos a la gente te vas a quedar aquí en el rapto el diablo te va a llevar vas al infierno no no es el infierno lo que te debe motivar a temer a Dios ni es el cielo como dice la poesía lo que debe motivarte amar a Dios es Dios el que te debe motivar a ir a Dios que tú haces con vida eterna sin Dios o acaso no sacó Dios Adán y Eva del Edén para que no tuvieran vida eterna en el estado que estaban la vida eterna tiene sentido si la vivimos con Dios vida eterna comiendo de largo de la vida como y alargando la vida en la condición perdida sin Dios fue misericordia que Dios sacara a nuestros padres del Edén misericordia misericordia cuántas veces Dios nos saca por misericordia y ahora en esta pandemia nos ha sacado por misericordia porque ya que no lo hemos visto adentro que lo veamos afuera amén amén a veces Dios está tan cerca de nosotros tan cerca cara a cara que no lo podemos ver porque está demasiado cerca y tenemos que decir como Jacob Jehová estaba en este lugar y yo no lo sabía pues eso es lo que Dios está haciendo ha estado con nosotros ha estado con la iglesia amando cuidando protegiendo exhortando guiando tocando y haciendo tantas cosas pero no lo vemos porque estamos sumergidos en nosotros mismos y en nuestros asuntos y el mundo nos ha distraído y andamos como sonámbulos yo creo que la mujer del otro está mejor que nosotros porque ella por lo menos me miró hacia atrás pero nosotros miramos hacia adelante pero dándole espalda a Dios estaba mal también porque estaba mirando a Sodoma pero el que viene detrás de ti es Dios detrás de ti mostrándote el camino y detrás de mí mostrándonos el camino que hermoso es servir a Dios por amor porque Dios nos salvó por amor y persiste en salvarnos y en buscarnos por amor y no debe haber otra motivación que no es el amor en la vida cristiana hay muchos incentivos pero solamente hay un motivo el amor de Cristo no constreña no es malo no son malos los incentivos la iglesia depende mucho de los incentivos como los delfines en Sea Wall en Florida que hay que tenerle pececitos en la boca para que hagan sus maniobras o como las abecillas que hay que meterle las simillitas para que hagan cualquier show o espectáculo oh si el Señor tocara nuestros corazones como Efraín y podamos decirle hoy arrepiénteme conviérteme y seré y seré convertido porque yo por mí mismo no me puedo convertir yo no sé por qué Dios todas estas semanas no me deja llegar al mensaje vuelve hacia atrás se queda ahí vuelve de nuevo y dice Dios ahora entiendo no vamos a seguir más adelante hasta que no se traguen esto no le daré el otro ay cucharita traga traga si no si no entendemos esto no entenderemos los otros así como se dice que el peor ciego es el que no quiere ver aplicando el ignorante no es el que desconoce sino que el que conoce y vive como que desconoce es muy común entre los cristianos decir ya yo me sé eso ya yo oí eso pero parece que nunca lo hemos oído porque vivimos como que ignoramos los los fariseos y muchos en el tiempo de Jesús le hicieron una pregunta a Jesús y fue esta dinos que tenemos que hacer para hacer las obras de Dios dinos que tenemos que hacer para hacer las obras de Dios ellos pensaban que Jesús les iba a decir como le dijo a joven rico no mates no robes no vayas no vengas no te pongas Jesús les respondió esta es la obra de Dios que creáis en aquel a quien él ha enviado en otras palabras la obra de ustedes es creer parece que el que cree no hace nada pero el que cree lo está haciendo todo porque le está dando un voto de confianza al que hace y el que hace es Dios y si Dios te da fe para mover el corazón del que hace pues tu fe se va a ser poderosa y Dios va a venir a tu socorro y a tu auxilio que es lo que hay que hacer hay hermanos que llorando dicen yo escucho los mensajes lloro quiero hacer algo Dios te dice no hagas nada cree solamente él solamente dice dame hijo mío tu corazón tú no puedes convertirte tú no puedes arrepentirte tus debilidades te tienen sujetos clama a mí yo te responderé dispón tu corazón y yo haré la obra yo soy el que hago tú crees yo hago tú crees yo hago tú crees yo hago tú crees yo hago y que es lo que tú crees tú crees que Cristo hizo y si Cristo hizo ya tú hiciste y para Dios es más importante ser que hacer porque en Dios el que es hace la religión hace para hacer nosotros hacemos porque somos le creemos a Dios y Dios hace la obra y Efraín que era ciego lo entendió tú me azotaste me trataste como un animal indómito conviérteme y yo me voy a convertir porque por mí mismo yo no me voy a convertir yo no voy a ver si tú no me abres los ojos yo no voy a oír si tú no me abres los oídos yo no voy a entender si tú no me das un corazón nuevo Dios Dios se está llamando cualquiera lo que tenía que ser la iglesia de la odisea abrí la puerta nada más nada más si Cristo entra ya todo se solucionó déjalo entrar a tu vida amén porque saben ustedes porque Dios sacó a la iglesia porque la iglesia lo sacó a él por eso ten la puerta tocando porque lo sacaron o no le dijo a la iglesia de la odisea yo te invito a que de mí de mí de mí tú compres compres oro refinado en fuego a mí y unge tus ojos con colirio para que veas déjame entrar y yo hago la obra créeme y yo me encargo del resto todos los llamados se reducen a uno solo ¿quieres un corazón nuevo? dámelo porque ya tú tienes un corazón nuevo si naciste de nuevo tienes un corazón nuevo entonces vive en el Espíritu que significa dispón tu corazón para que el Espíritu Santo haga la obra en ti y ya hiciste las obras de Dios lo que pasa es que nosotros hemos aprendido que hay que hacer algo estamos tan habituados a querer hacer sin poder sin poder hacer y no reconocemos que el problema con el hacer es que no tenemos capacidad para hacer y que Dios para que podamos hacer hace él la obra en nosotros y en este caso de Efraín le dio un corazón nuevo y le dio un espíritu nuevo y puso sus leyes en su corazón y le dio un camino nuevo para que le temieran según el capítulo que sigue que vamos a estudiar después en otra ocasión déjalo entrar porque ya lo sacaste oye su voz tocando abre la puerta el resto es obra de él ¿qué es lo que hay que hacer? no hagas nada vive en el espíritu dispón tu corazón para Dios y Dios se encarga del resto tan fácil como eso ¿qué es lo que hay que hacer para hacer las obras de Dios? nada creer solamente creer solamente creer solamente creer solamente el espíritu me trae la ilustración que he usado en otras ocasiones lo que hace el águila con relación al viento el viento donde queda sopla que es el espíritu santo el águila aprovecha dos cosas del viento abre las alas y aprovecha la fuerza del viento que la impulsa y no tiene que mover sus alas deja quietas tus alas no aletes más deja que el viento del espíritu te lleve te lleve abre tus alas para que él te lleve y la fuerza del viento del espíritu te llevará en la dirección correcta a la dirección de Dios porque el águila aprovecha dos cosas del viento la fuerza y la dirección del viento el espíritu donde quieras sopla tú oyes un sonido tú no sabes dónde viene ni a dónde va así es todo aquel que es nacido de Dios dale un aplauso al Señor aleluya amén 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 Dios es tan bueno que nos simplifica las cosas pero cuán difícil es no hacer nada es más fácil es más fácil hacer que quedarse quieto o no eso es lo que leímos tiempo atrás que Dios le dijo Isaías 30 tu salvación está en estarte quieto estar quietos y conocer que yo soy Dios en quietud y en reposo está vuestra fortaleza pero no andamos como caballos veloces abre tus alas que hermoso cuando hablábamos a Dios dale un aplauso al Señor amén amén aleluya amén vamos a orar Padre bendito Dios eterno aún yo estoy asombrado como tú estás hablando estudio tengo los pasajes tengo todo pero no me lo permites te detienes donde tú quieres para hablar a nuestros corazones para diagnosticar para definir para que veamos con claridad iluminación interna con tu palabra Dios ayúdanos Dios a creerte abrirte la puerta andar en el Espíritu abrir las alas para que el viento de tu Espíritu nos guíe hacia la dirección tuya Dios gracias por ministrarnos y hablarnos hoy hemos aprendido lo que ya sabíamos y es que sin ti nada podemos hacer que no es haciendo sino dejándote hacer que logramos lo que tú quieres ayúdanos Dios ayúdanos ayúdanos Dios gracias gracias te buscamos a ti y tú no das vida eterna pero no buscamos vida eterna sin ti tú eres la vida eterna esta es la vida eterna que te conozcan a ti el solo Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado gracias por tu palabra Dios yo ruego y confío al rogar que tú nos has hablado y que cada uno saldrá de aquí con esa palabra del corazón y que esa palabra no vendrá vacía no ser en vano ya sabemos que lo que tú quieres que hagamos es no hacer nada es dejar que tú hagas que dejemos de aletear que dejemos de obrar que entremos en el reposo reposo de la fe que certeza de que tú lo harás gracias gracias por ser tan bueno por hablarnos tan hermosamente muchas gracias bendice a tu pueblo señor que nadie tenga el corazón duro y rebelde como para cerrar sus oídos disponemos del corazón porque eso es lo que tú pides dame hijo mío tu corazón ya tenemos un corazón nuevo te lo damos para dejarte obrar en nosotros señor porque tú produces en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad bendícenos en tus manos encomiendo a tu pueblo en tus manos encomiendo la palabra que tú sembraste en el corazón para que germine y de fruto para vida eterna en el nombre de Jesús mi hermano mi hermano oro al señor para que esta palabra haya penetrado en lo más profundo de tu ser que no sea una palabra más que no sea un efecto temporal sino una obra permanente que glorifique a Dios y te eleve al nivel de la plenitud de aquel que todo lo llena que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús aleluya amén amén y amén este ha sido su programa voz de restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga ¡Gracias!